Y en la policía y tú está con nosotros el oficial Juan Damián del condado de Prince George, bienvenido, buenos días, oficial. Buenos días, Iván. Y tenemos un tema muy importante de qué hablar, pero no podemos dejar de un lado la noticia que presentábamos hoy, una cámara que mide la velocidad y que no fue anunciada y ahora tienen que devolver más de 500 multas, 1500 multas. Correcto, tiene razón. Por ley tienen que anunciar por periódico, dejarles saber a la gente que van a estar una cámara en cierta localidad. Para darle advertencia a la gente, tenga cuidado que va a estar la cámara ahí y tenga precaución con esto. Y tenga precaución. Ah, bueno, pues o sea, ¿y tiene que hacerlo siempre por el periódico o lo puede hacer a través de otros medios? Tiene que notificarlo. Por cierto, tiene que usar la cámara de la manera que trabaja. Ocupan 30 días para que la cámara, está funcionando, pero cuando la gente empieza a tener la violación, te mandan la multa a tu casa, pero no es con infracción, solamente como una advertencia para dejarte saber, ibas a cierta velocidad, hasta después de la fecha que cuando la instalaron, 30 días te empiezan a mandar la multa si sigues haciendo las violaciones. Ah, muy interesante, muy importante. Así que la gente que vive por el Fort Washington, ¿no? Va a recibir más de 1500, pues 1500 multas fueron las que se distribuyeron, ¿no? Por medio de 1500 personas tuvieron infracción, le van a regresar el dinero a las personas. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para que nos regresen el dinero? Buena pregunta, voy a averiguar eso, hay que propagar en eso. ¿Cómo podemos hacer para que no... Yo también paqué por eso, ¿eh? Oficial. Muchísimas gracias, pero vamos a hablar del tema. El tema de hoy, hace mucho frío. Mucha gente va a las gasolineras, carga, deja su vehículo encendido, deja sus pertenencias en el carro y se distrae y se va por otro lado, se va a comprar los chips y vienen los ladrones y se roban las cosas. Sí, mira, este es un problema que tenemos a máximo hora en el invierno. Mucha gente la están robando. Máximo se enfocan en las mujeres, porque usualmente pues la mujer se acostumbra que traiga su bolsa, trae, tú sabes, cosas que teléfono, tarjetas de crédito, cosas personales y pues las personas que le gusta, por si lo mantienen a lo ajeno, van a las gasolineras, buscan personas, específicamente mujeres, porque por lo regular van a tener una bolsa que van a dejarla ya sea en el asiento o la mayoría de veces está en el asiento el pasajero y nos cierran la puerta, la mujer posiblemente se bajó a echar gasolina o fue a pagar a la oficina y cuando la persona fue a pagar, la persona viene, abre la puerta, saca la bolsa y se van. Podemos pedirles por favor de que guarden la bolsa que no esté visible o si van a salir que pongan seguro el vehículo, porque va aumentando bastante eso de robo de bolsas. Y eso es tan importante porque muchas personas pues somos muy confiadas, ¿verdad? Sí, ahora sí, la gente, mucha gente se va a dar cuenta estos días, por las últimas semanas, dos semanas, gente se va a preguntar ¿Por qué hace tanta policía estacionada o mira, chequeando las gasolineras? Pero es una razón que ha hecho el jefe de nosotros de la policía que quiere implementar más seguridad en las gasolineras por la misma razón, temprano en la mañana que es cuando más problemas tenemos, cuando usualmente la gente se va a trabajar, llega a la gasolinera, va a llenarse, baja de su vehículo y va a apagar y deja el vidrio sin seguros o hasta las puertas abajo a veces. Las puertas ahí, a veces hasta los niños dentro del carro, desatendidos, peor todavía, ¿verdad? Y hablando de esto de dejar el carro abandonado, ahora que hace frío, que salimos y me incluyo. Correcto, correcto. No me de multa, por favor. Y dejamos el carro prendido a veces y nos vamos a la casa a abrigar. ¿Qué pasa en el condado de Prince George? Esto es muy grave porque mucha gente, yo entiendo que está haciendo frío y la persona sale de la casa, enciende su vehículo, se meten a la casa, dejan el vehículo encendido afuera, sin nadie adentro del carro, y lo mismo, pasa una persona, se sube el vehículo y se va. La ley cambió hace un par de años, donde alguna persona que deja el vehículo desatendido, prendido, hay una multa de 70 dólares por esto, todo para evitar el crimen, porque ahora, como digo, la gente viene, va chequeando por los vecindarios, miran un vehículo que estaba encendido, se meten al carro y se lo roban. Sí, qué peligroso. Es muy peligroso. Ahora sí puedo recibir una multa, no lo voy a volver a dejar. Es una multa, correcto. Ahora que ya lo saben, lo saben todos. Yo no lo vuelvo a dejar encendido el vehículo. Usted tampoco, por favor, tome nota de eso. Sí, por favor, apague su... O si va a estar en el carro, puede salir un poco unos minutos antes, siempre se recomienda, máximo, ahora que está haciendo frío, pues que las personas le calculen el tiempo y salgan antes para el tiempo. Digo, lo que van a salir, si en el tiempo que está, el clima está más caliente, tienen, calculan, digamos, media hora, que le agreguen cinco, un par de minutos más. El carro no ocupa tanto tiempo para calentarse. Y que se queden dentro de su vehículo. Muy importante. Muchísimas gracias, oficial. Hemos cubierto varios temas esta mañana en la policía. Y tú ya sabes, aquí usted va a venir una vez al mes, por lo menos, a informarnos lo que está pasando. Gracias, oficial. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más.